¡Ajai! 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 ¡Borera! ¡Ajai! 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 Cuando tú bailas sola, todos te miran y gozan, sabes moverte bien al ritmo que está de moda, la gente se vuelve loca. Cuando te mueves todas, es que cuando tú quieres me ponen muy sabrosa. ¡Ajai! 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 Morena, mueve tu cintura, Ayay! Morena, mueve tus caderas. ¡Ajai! ¡Ajai! Morena, mueve tu cintura. ¡Ajai! Morena, mueve tus caderas. Cuando tú bailas sola, no existe otra a tu lado Sabes moverte toda al ritmo que está de moda Y si alguien baila contigo, los demás sienten celos Es que nunca estuvieron tan cerquita del cielo ¡Ay, ay, morena! Mueve tu cintura ¡Ay, ay, morena! Mueve tus caderas ¡Ay, ay, morena! Mueve tu cintura ¡Ay, ay, morena! Mueve tus caderas La playa, el mando, el ron y tu cintura morena Ya van quedando muy pocos y tú sigues bailando Sabes cómo endulzarlos a lo que te están mirando La música sigue viva y el tiempo se ha vuelto loco Y tu cintura se quiebra, no quieres parar un poco ¡Ay, ay, morena! Mueve tu cintura ¡Ay, ay, morena! Mueve tus caderas ¡Ay, ay, morena! Mueve tu cintura ¡Ay, ay, morena! Mueve tus caderas ¡Ay, morena! Mueve tu cintura ¡Entrévate, mujer! ¡Uh!